Bueno, la Bombocova es una asociación civil y una productora, combinadas. Una asociación civil porque hace muchos años que hacemos trabajo desde la impronta comunitaria. Muchos de nosotros venimos del teatro comunitario y al ir creciendo, ya hace 30 o 40 años que trabajamos en artísticos y comunitarios, fuimos también desarrollando muchos proyectos sociales. En escuelas, en barrios vulnerables, en contextos de encierro, en distintos ámbitos, muy distintos. Y por otro lado, muchas de esas actividades también las hacemos en, bueno, hacemos espectáculos, o sea que hacemos mucho contenido escénico, muchas propuestas escénicas, y también trabajamos con clubes, con empresas, con distintos ámbitos, muchos centros culturales y espacios, donde hacemos, no lo mismo, pero hacemos nuestra propuesta metodológica, se llama Juegos de Ritmo, con distintas improntas, depende del espacio donde estamos. Músicos, hay bailarines, bailarinas, hay actores, hay muchos artistas urbanos, de rap, de hip hop, de graffiti, bueno, de break, de las cuatro artes, un poco de la cultura hip hop, y todo eso lo tratamos de combinar y contar, narrar y proponer para que los demás lo absorban, lo tomen como propio. Esa es un poco la impronta general. Vamos a hacer el viernes a la noche, en el viejo Galpón, el espectáculo que se llama Todo tiene ritmo, que es un espectáculo para jugar. Ese espectáculo es un unipersonal que hago yo, acompañado por mis compañeros en la técnica, en la dirección, y es un espectáculo para toda la familia, donde contamos un viaje por el ritmo y proponemos al público jugar con el ritmo, con la música, con las canciones, a cantar, a tocar con el cuerpo, a moverse. Así que ese es el espectáculo, eso viernes 21 horas, en el viejo Galpón. Y después, el sábado por la mañana, vamos a hacer un taller para docentes, referentes de grupos, personas que trabajan con grupos de distintas edades, generalmente de seis años en adelante, los grupos con los que se trabajan. Y ahí vamos a explicar, vamos a hacer como una introducción a lo que es la propuesta de Juegos de Ritmo. Que Juegos de Ritmo es una metodología para trabajar en grupo estas disciplinas que contaba antes, la música, la danza, las artes urbanas y los juegos teatrales, combinados. Entonces, ustedes también pueden verlo en YouTube, que en nuestro canal, que se llama La Bombocova, están todos los juegos puestos en videos. Es una metodología que empezamos haciendo, empezó en 2005, con experimentaciones, con pruebas, con ida y vuelta, y diez años después empezamos a filmar videos que están disponibles en YouTube. Y esa misma metodología hoy en día tiene un manual conceptual, y práctico en el sentido de que los más de 40 juegos que hay propuestos tienen una ficha para poderse aplicar en un aula, en un grupo artístico, en un grupo deportivo, en fin, para la formación de lo que tienen que ver las artes escénicas en general. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!